Hola, mi nombre es Roselina y soy Maquillista y voy a compartir de ti todo lo que sé. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, antes de comenzar este video quiero ofrecer una disculpa porque la verdad las abandoné, ¿qué fueron? Dos semanas, las abandoné dos semanas. Una semana de plano no vieron video y la otra semana fue un video pues que la verdad yo digo, mejor no hubiera subido nada. Fue muy cortito, no fue como suelen ser mis videos, pero no quería dejarlas sin video. La verdad pasé por una situación algo complicada, entonces pues tuve que dejar por completo todo esto. No tenía cabeza, no tenía ni siquiera material grabado, así es que así pasa cuando hay emergencias familiares. Ya ahorita, gracias a Dios, está todo muy, muy bien. Todo está volviendo a la normalidad, así es que aquí estamos de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión tengo un video en donde vamos a hacer como una reseña de nueva cuenta de una paletita de Jeffree Star. Obviamente ya lo vieron en el título de este video y en la portada de este video. Vamos a estar probando esta paletita de aquí. La verdad estoy bastante emocionada por poner a prueba esta paleta, por probarla, porque tienen que verla, simplemente tienen que ver lo que es esta paleta. Vamos a comenzar viendo desde el empaque. El empaque es diferente, es igual de cartón, pero tiene una forma diferente. Tiene aquí unos detallitos dorados, muy, muy bonito. Tiene relieve todo esto del logotipo, por atrás vienen pues todos los datos normales y se abre de esta manera. Abrimos la cajita y aquí está la paleta. Vean nada más. Y la verdad es que sí, yo he visto paletas cuadradas, que son las más comunes, rectangulares, circulares, pero en hexágono, la verdad no, nunca. Así es que eso es lo peculiar también. Vean nada más. Esto es de terciopelo, tiene una textura tan bonita. Espero que no sea una paleta demasiado sucia, que después esté toda cochina pues por el material que es esta paleta. Pero simplemente el empaque, yo siempre les he dicho que todas las paletas de Jeffrey son una experiencia desde el empaque. Esto, vean nada más los detalles, esto es de metal, esto se ve lujoso, se siente lujoso y esto se siente como toda una experiencia de lujo. Esto de aquí es dorado metálico y vamos a abrir la paleta. La paleta viene con un espejito de bastante buen tamaño y aquí vienen las sombras. Tiene su plastiquito de protección y son, vamos a contar, 4, 10, 14, 15, 16, 18 sombras. Son 18 sombras que obviamente predomina el color morado, el color lilita, porque pues así es la temática de esta paleta. Pero vean nada más, tiene desde colores neutros, sombras metálicas, un pop de color que sería el rojo y el verde, tiene muchos lilas. Definitivamente es una paleta que podemos hacer un look desde muy natural, muy neutro, hasta un look bastante colorido y llamativo. La verdad es muy bonita, todo el empaque se siente muy bonito, se siente una textura bastante bien. Y la verdad estoy muy emocionada por poner a prueba esta paleta, por comenzarla a utilizar, porque la verdad esto está lujoso. Esto es casi, casi como para ponerlo así en tu tocador, en tu lugar especial de maquillaje para que adorne, porque es muy, muy bonita la paleta. La verdad, como les digo, espero que no sea una paleta muy sucia, que ya después esté toda manchada de maquillaje por todas partes. Voy a tratar de cuidarla muchísimo. Pero la verdad, estoy bastante emocionada de ponerla a prueba. Muy bien, chicas, vamos a comenzar haciendo los swatches de esta paleta. Vamos a comenzar con los primeros seis. Si es que el primero es un blanco muy normal, después viene un lila metálico, súper bonito. Después viene un lila mate, vean. Y después está otro metálico que es como un rosita, algo bajito. Vamos a, con los otros dos. Tenemos aquí un rosa mate y otro rosa metálico. De estos colores que están aquí, yo siempre les he dicho no hay que irnos solo con los swatches. Hizo un feo, feo swatch este lila que lleva por nombre D-Band. Tiene un swatch súper feo, pero puede ser que ya en los ojos pigmente de manera increíble. Un color que sí llamó demasiado mi atención es este rosa de aquí que lleva por nombre Royal Pine. Es un color muy, muy bonito. La verdad, yo no tengo esta tonalidad en ninguna paleta. Es como un rosa palo. La verdad, sí, me gusta bastante este. Así es que ahora nos vamos a ir con los siguientes seis. Aquí en mis deditos se ven increíbles estos colores. Vamos a ver qué tal pigmentan en mi mano. ¡Wow! Vean qué bonito es un como color uva, un morado bastante intenso. Este también es bastante, bastante bonito. Ok, vean. Definitivamente me falta uno. Aquí me falta uno. Ahora sí, vean nada más. Aquí definitivamente hay una gran variedad de colores y me gustan muchísimo más. Este es un negro mate, pero tiene bastante brillo. Un brillo como multicolor. Se ve medio morado, se ve verdioso, se ve dorado. Es multicolor. Después tenemos este color que es definitivamente divino. El rojo metálico también es muy, muy bonito, pero definitivamente creo que mi color favorito va a ser este de aquí, porque es un color diferente, un color que no tengo. Este lleva por nombre escandal, escandal, escandal water, definitivamente es un color bastante diferente, que tengo muchas expectativas. Así es que ahora nos vamos a ir a los últimos seis. Quiero que vean esto. Aquí ya le di bastantes, bastantes talladas y este negro pigmentó increíble la piel porque no se quita y el rojo también, vean. Esto está bastante, bastante pigmentado porque manchó muchísimo mi piel, vean. Se sigue viendo el fantasma de los colores, inclusive en mi dedo donde utilicé el rojo. Sí, esto pigmenta muchísimo. Y los últimos seis pigmentan de esta manera. Muy bien, aquí tenemos los colores. Este de aquí definitivamente no hizo para nada un buen swatch. Es como un color perfecto para transición, pero definitivamente no se nota. De aquí yo creo que el color que me llama más la atención es este de aquí. También es un color que me parece que no tengo en ninguna de mis paletas. Pero bueno, hizo también un buen swatch. Ahora voy a retirar y vamos a comenzar a probar todo esto en los ojos. Tenía pensado hacer tres looks utilizando esta paleta, pero la verdad es que no. Hoy quiero hacer algo más usable y más relajado. No quiero que este video se haga demasiado extenso. Así es que voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de sombras, pero tratando de que este look se vea, pues, bonito. Y algo, pues, más usable, no nada exagerado y súper colorido. No quiero algo más, pues, relax. Así es que vamos a comenzar utilizando este colorcito de aquí como color de transición. Lleva por nombre Monarquía. Así es que vamos a tomar con una bruchita difuminadora Monarquía. Estas sombras, todas las de Jeffree Star, me he dado cuenta que son bastante polvosas. Y sí, son bastante polvosas. Pero muchas de las veces, a mí en lo personal, no me causa conflicto el hecho de que sean polvosas. Ok. Bueno, si se dan cuenta, este colorcito es bastante, bastante tenue. Muy bien, si quieres un color de transición bastante tenue, definitivamente este color sí es bueno. Pero no es lo que esperaba. O sea, aquí en la paleta se ve un poquito más intenso de como pigmenta. Así es que ese color tanto, tanto, ya no me gustó. Ahora, como segundo color de transición, vamos a estar tomando este colorcito que les dije que me llamaba bastante la atención. Que se ve como un palo de rosa. Lleva por nombre Royal Paint. Así es que vamos a tomar el colorcito de igual manera bastante polvoso, vean. Muy polvoso. Vamos a depositar y comenzar a esparcir. Ok, este colorcito sí se ve muchísimo más bonito. Definitivamente, chicas, este segundo color sí me encanta muchísimo. Creo y estoy haciendo memoria. No tengo ninguna tonalidad parecida en otras paletas. Así es que definitivamente este color puede que se convierta en uno de mis favoritos. Me gustó bastante. Muy bien, nos vamos a quedar nada más con estas sombras de transición. Ahora voy a realizar un corte de cuenta y ahorita regresamos para terminar este look. Perfecto, ya realizamos el corte de cuenca. Ahora voy a estar tomando este colorcito de aquí que es una sombra metálica morada que lleva por nombre Pink Magic. Vamos a estarla tomando con una brochita. Y la voy a colocar en la parte media de mi corte de cuenca. Pero vean nada más, esta sombra está bastante, bastante bonita. Justo ahí vamos a parar, vamos a dejar la parte inicial libre para colocar ahí otra sombra. Pero vean, quiero ver si la coloco con mi dedo a ver si se ve todavía muchísimo mejor. Porque así con brocha se ve bien, pero con mi dedo sí, sí se ve un poquito mejor, pero se ve bien con brocha. Eso es lo que me gusta y es un punto que debemos de tomar en consideración. Si la sombra metálica se ve bien con brocha, perfecto, es una excelente sombra. Ahora, para dar un poquito de profundidad en la parte externa y que no se vea un corte bastante tajante, vamos a estar utilizando esta sombrita de aquí, simplemente para dar un poquitín de profundidad. De hecho, vean, tomé un poquito de color nada más y lo vamos a estar colocando justo aquí. Ahora, para la parte inicial voy a estar tomando este colorcito de aquí que lleva por nombre Beauty Asleep, la bella durmiente. Y lo voy a estar colocando justo aquí. Para dar un toquecito de color. Y esta sombra también me está gustando bastante. Ahora voy a estar realizando un pequeñito delineado, delgadito, delgadito, nada más para como que enmarcar un poquito más mis pestañas. Y ahorita regreso. Muy bien, chicas, ya está el delineado. Si se fijan, no le hice colita, simplemente delineé la parte de mis pestañas para que esto se vea un poquito más intenso, más llamativo, pero no como que tan exagerado. Ahora voy a estar aplicando estas pestañas postizas de aquí. Y voy a aplicar mi base, contornos, rubores e iluminadores. Y ahorita regresamos para terminar la parte inferior de este look y darle unos toques finales. Muy bien, chicas, ya tengo mis pestañas puestas. Ya tengo mi base, contornos, rubores, iluminadores, labial, todo. Este look ya casi está listo. Ya nada más va a faltar darle los últimos toques a los ojos. La verdad, estoy bastante emocionada porque ya tenía ganas de maquillarme. Tenía muchísimas ganas de maquillarme. Ya había pasado bastante tiempo desde el último tutorial. Así es que quiero darle a este look como que siguiendo el mismo patrón de un look sencillito, pero vamos a darle un pequeño toque de color. Muy pequeño, tampoco quiero exagerar. Así es que vamos a comenzar utilizando Royal Paint, que es este de aquí, este rosa que me gustó, para la parte inferior. Con muchísimo cuidado y sin exagerar, vamos a tomar el colorcito con una brocha pequeñita y vamos a comenzar a colocarlo por toda la parte inferior de mis ojos. Ahora voy a tomar mi delineador negro favorito de Bisú, que ya subió, eh, chicas. Voy dándome cuenta que ya subió y subió bastante y ya cuesta 56 pesos. Yo me acuerdo que estos los compraba como en 30 pesos. Realmente subió demasiado. Vamos a comenzar delineando la parte inferior hasta la mitad, simplemente para dar como que un toquecito y que se vea más alargado mi ojo. Ahora voy a estar tomando Scandal Wear, que es este azulito de aquí, y lo voy a estar tomando de igual manera con una brochita pequeña. Voy a colocar nada más en la parte exterior, de la parte exterior hacia la mitad. Ahora voy a estar tomando este color verdecito metálico para darle un pop de color. La voy a estar tomando con una brochita plana, tomo la sombra y comienzo a colocar justo a la mitad. Pero creo que con... sí, con brochita no pigmentó tanto. Voy a tomar este aplicador de aquí, voy a tomar la sombra y vamos a ver si de esta manera pigmenta un poquito más. Ok, sí, de esta manera pigmentó un poquitín más. Y lo voy a estar colocando nada más en la parte media. Ahora de nueva cuenta voy a estar tomando esta sombrita de aquí que lleva por nombre Beauty Sleep, que fue la que aplicamos en el inicio y lo voy a poner aquí justamente en mi lagrimal para dar un pop de color. Ya coloqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. ¿Y qué me pueden decir de este look? La verdad es un look súper sencillo, pero eso quería ser un look más sencillo, más usable. Si ustedes quieren un look súper dramático con esta paleta, déjenmelo aquí abajito. En los comentarios saben perfectamente que para looks dramáticos estoy más que puesta. Así es que podemos seguir experimentando con esta paleta. Muy bien, chicas, ¿cuáles son mis veredictos finales? ¿Qué les puedo decir de esta paleta? Definitivamente ya tengo dos paletas de Jeffree, esta y la pasada. No sé si se acuerden de ese video. Si no lo vieron, se los voy a dejar en una de estas esquinitas. Definitivamente saben que la vez pasada me encantó la paleta y en esta ocasión no es la excepción. Definitivamente comprar, más bien invertir, porque estas paletas son costosas. Invertir en una paleta de esta marca definitivamente es un acierto seguro. Aquí la única que no me gustó tanto fue esa sombrita primera que utilizamos como color de transición. Pero definitivamente todo lo demás es una experiencia increíble. Desde el empaque, desde la forma, las tonalidades, la textura de las sombras. Todo es increíble, definitivamente el adquirir esta paleta no fue un error, fue definitivamente un acierto. Y además, como les digo, esto se siente lujoso, esto se siente de calidad y es de calidad. Creo que no les dije el costo de esta paleta, pero tiene un costo de $1,554 pesos. Así es que, pues vean, la verdad no es barata. El comprar estas paletas no es económico, es realmente una inversión. Pero honestamente fue una inversión súper acertada. Yo estoy encantada con esta paleta, con todas las cosas que he probado de Jeffree. Definitivamente voy a seguir tratando de invertir más en esta marca, porque la verdad me gusta bastante, me gustó bastante. Pero les tengo una sorpresa. Saben perfectamente que yo soy así. Yo soy así, así es que aquí está la cajita de mi paleta. Y aquí tengo otra más. Compré dos paletas. Y esta paletita puede ser para una de ustedes. ¿Cómo pueden ganársela? Simple. Queden pendientes a mis próximos videos, porque voy a tener el sorteo navideño. Y esta paleta de aquí va a ser uno de los premios de ese sorteo navideño. Así es que estén súper pendientes. Puede ser el siguiente miércoles donde les dé las indicaciones para participar. O puede ser hasta el siguiente. Aún no lo sé. Pero solamente les digo, estén súper pendientes porque voy a tener muchísimas, muchísimas sorpresas. Ya vieron, esta fue la primera de las sorpresas que vamos a tener en este sorteo navideño este año. Así es que imagínense lo que más tengo preparado. Tengo muchísimos premios. Aquí va a haber muchísimas ganadoras. Así es que estén súper pendientes a todos mis videos. Pero tranquilas, chicas, que las sorpresas aún no acaban. Aquí tengo esta cajita. Esta cajita va a ser una cajita misteriosa que voy a sortear en este momento para las chicas de mi team súper informadas. Si no sabes qué es eso, quiere decir que no estás tan pendiente a mis videos. Yo tengo un grupo de chicas que siempre están pendientes a todos mis videos miércoles tras miércoles. Y yo a ellas les pido. Y yo a todas ellas siempre les digo que aquí abajito en los comentarios dejen un hashtag. Ese hashtag o esa frase que les pido que me dejen miércoles tras miércoles va variando. En esta ocasión es Roseline siempre fiel cada miércoles. Anteriormente era Roseline, soy del team súper informadas. Ha variado bastante. Pero cada comentario es una oportunidad de ganar. Así es que en esta ocasión voy a estar regalando esta cajita misteriosa. ¿Qué tiene? ¿Ustedes quieren saber qué tiene? Pues simplemente les voy a dar una pista. Tiene pestañas, obviamente. Tiene varias cositas de maquillaje. Así es que si tú eres de las que ve mis videos miércoles tras miércoles, pero nunca comenta, te recomiendo que lo hagas. Porque el día de hoy una chica va a resultar ganadora. Puede ser una chica que ha comentado nueve veces mis videos, una chica que nada más comentó dos veces. Cada comentario es una oportunidad de ganar. Aquí en este vasito hay chicas que tienen hasta diez oportunidades de ganar. Imagínense cuántas. ¿Y qué les cuesta? Nada, simplemente comentar cada miércoles mis videos con la frase que yo les voy indicando. Así es que muchísima suerte a todas las que pertenecen a este team. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por estar siempre aquí. Así es que muchísima, muchísima suerte. En esta ocasión voy a sacar tres papelitos. Dos van a estar descalificados. Y el número tres va a ser el ganador. Así es que vamos a ver quién resulta ser la afortunada ganadora. A partir de este momento el video no va a tener ningún corte ni en grabación ni en edición. Así es que si me equivoco, disculpen. Vamos a comenzar a revolver. Y vamos a sacar el primer papelito descalificado. El primer papelito descalificado es... Este de aquí. Lupita Solorio está descalificada. Vamos a sacar el segundo papelito descalificado que es... Vamos a cerrar los ojos. Y yo creo que sea este. Es... Sitlali Roth. Está descalificada. Y ahora sí nos vamos a ir con el ganador. Vamos a revolver esto súper, súper bien. Muchísima, muchísima suerte a todas. Y la ganadora de esta ocasión de los sorteos del team súper informadas es... Yo creo que sea... Este de aquí. Es... Laura Domínguez. ¡Guau, Laura! Tienes muchísima suerte, Laura. Me parece que ya ha ganado dos veces en mis sorteos. Muchísimas felicidades, Laura. De verdad, la constancia. Vean, Laura está desde mis inicios aquí. Yo ya la ubico bastante bien. Así es que está desde mis inicios en YouTube. Y ha estado constantemente apoyándome. Y vean. Muchísimas, muchísimas felicidades, Laura. Ya esta cajita de aquí, esta cajita con varios premios es para ti. Disfrútala muchísimo y muchísimas gracias por todo tu apoyo. De verdad, chicas. Si en esta ocasión no resultaste ganadora, no te desanimes. Ustedes saben perfectamente que constantemente tengo sorteos en este canal. Si no es aquí, es en Facebook, pero siempre hay premios. Así es que quizás en algún momento puedes ser tú la ganadora. Quizás sea un detallito pequeño o un detalle gigante, un regalo gigante, un premio grande. No se desanime, próximamente tengo mis sorteos navideños que espero que tú seas la afortunada ganadora. De nueva cuenta, te agradezco todo tu apoyo. No sabes lo feliz que me haces con tus likes, con tus comentarios, con tus compartidas, con tu suscripción. De verdad, me hacen muy, muy feliz. Las quiero muchísimo a todas y cada una de las chicas que están pendientes a todos mis videos. Y como les dije, se viene un sorteo bien, bien grande ahora en Navidad. Así es que estén súper pendientes a mis videos. Y bueno, chicas, esto ha sido todo, todito, todo por este video. Como ya es de costumbre, si te gustó, no olvides darme like. Si eres nueva, no olvides suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.